Muy bien, vamos a ver los goles, ¿qué te parece? Sí, sí, muy bien. Una despedida. En el primer tiempo, el gol de Pisculici está al zurdazo. Fuertísimo. Medio ahí quedó pagando, podemos decirle Carranza, pero igualmente fue muy bueno el remate, el zurdazo de Leonardo Pisculici. Así sí va el descanso. 1 a 0 a los 24 del primer tiempo fue este gol. En el segundo tiempo, entró Lucas Cano. Y a los 14 minutos se armó esta jugada. Un pase, allí la va a tomar después Pisculici. Fueron construyendo, creciendo en bloque. Pisculici lo ve a Lucas Cano, ahí. Levanta el ojo y lo ve, suficiente para darle el pase. Y Cano pone el 2 a 0. Un torrellino durante todo el partido fue argentino. Después se recuperó Godoy Cruz. Empezó a ganar la mitad de la cancha y a crecer. Y allí aparece Óbolo, que no tuvo tantas claras, pero está así. Y además pudo vulnerar a Pablo Migliore, que tuvo una buena tarde-noche aquí en la... ...y a... ...y a... ...y a... ...y a...